Desembalaje y configuración en dispositivos iOS de las impresoras HP Envy serie 6000, 6000e 6400e y Pro 6400 y HP DeskJet Plus serie 6000 y 6400. Para comenzar, necesitará una red inalámbrica con acceso a Internet, el iPhone o iPad en el que desea instalar la impresora conectado a la red y el Bluetooth habilitado en iOS. Abra la caja y saque los documentos, el cable de alimentación y los cartuchos. Coloque la caja de lado y utilice las asas para sacar la impresora. Retire las protecciones de espuma y saque la impresora de la bolsa. Retire el precinto azul que haya tanto alrededor de la impresora como en su interior. Retire la lámina de espuma de la base del escáner. Enchufe la impresora con el cable de alimentación incluido. La impresora se encenderá automáticamente. Se oirá un sonido y la luz pasará a ser de color morado. Con su iPhone o iPad, escanee el código QR de la tarjeta Pasos iniciales o diríjase a 123.hp.com para descargar HP Smart. Pulse Instalar HP Smart. Siga las instrucciones que vayan apareciendo para instalar HP Smart y luego abra la aplicación. En la pantalla de Bienvenida, pulse Continuar para aceptar las condiciones de uso. En caso de que se le solicite, pulse Permitir para recibir notificaciones de HP Smart. A continuación, elija si quiere enviar sus datos a HP seleccionando Sí o No. HP Smart únicamente detectará las impresoras que estén conectadas a la misma red que su dispositivo iOS o las que estén en el modo Configuración. El modo Configuración se activa cuando se enciende por primera vez la impresora y permanece activo dos horas. Si han pasado más de dos horas desde que encendió por primera vez la impresora, restablezca los ajustes de red de la impresora. Para ello, mantenga pulsado el botón de Wi-Fi de la parte posterior de la impresora durante cinco segundos. Cuando se hayan restablecido los ajustes de red de la impresora, la luz frontal parpadeará y pasará a ser de color morado. Una vez que la impresora esté en modo Configuración, vuelva a su dispositivo. En HP Smart aparecerán tres opciones. En este vídeo se explica cómo configurar una impresora nueva. Pulse Configurar una impresora nueva. Aparecerá una ventana emergente solicitándole utilizar el Bluetooth para facilitar la configuración. Pulse Aceptar. Aparecerá otra ventana emergente para buscar los dispositivos de la red y conectarse a ellos. Pulse Aceptar. HP Smart buscará su impresora. Cuando la encuentre, aparecerá en la pantalla. Seleccione la impresora. HP Smart le solicitará la contraseña de su conexión Wi-Fi para acceder a la red inalámbrica a la que está conectado. Introduzca la contraseña y pulse Continuar. HP Smart iniciará el proceso de conexión de su impresora a la red inalámbrica. Por motivos de seguridad, deberá confirmar que se encuentra cerca de la impresora. Cuando se le pida, pulse el botón de Información del panel de control de la impresora, que estará parpadeando. HP Smart confirmará que ha terminado el proceso de conexión de la impresora a la red inalámbrica. Pulse Continuar. Para poder prestar servicios de impresión y de nube, se recaban datos de su impresora a fin de sincronizar la aplicación HP Smart y la cuenta de HP. Pulse Continuar. Su impresora, HP Plus, incluye una prueba de Instant Ink opcional. Pulse Continuar. Para que la impresora funcione tras activar HP Plus, debe haber iniciado sesión en su cuenta de HP, estar conectado a Internet y utilizar solo tinta original de HP. Pulse Activar HP Plus. Aparecerá la página de registro de HP. Rellene los datos y pulse Crear cuenta para crear una cuenta de HP nueva. Si ya tiene una cuenta de HP, pulse Iniciar sesión. En la página siguiente, introduzca el correo electrónico y la contraseña y pulse Iniciar sesión. HP Smart registrará su impresora a HP Plus en su cuenta de HP. Pulse Continuar. Puede aceptar la oferta de HP Plus u omitirla, pero este vídeo continuará con la primera opción. Pulse Continuar para suscribirse a un plan de HP Instant Ink. Elija el plan que desee y facilite una dirección de envío y sus datos de facturación. Ahora, su suscripción a HP Plus está completa. Pulse Continuar. Cuando se le pida cargar papel, parpadeará una luz que le indicará por dónde tiene que extraer la bandeja para papel. Siempre que sea posible, utilice las dos manos para extraer la bandeja. Y después, deslice las guías del papel hasta su posición de apertura máxima. Cargue papel en la bandeja. Ajuste las guías y cierre la bandeja. Regrese a la aplicación y pulse Continuar. Cuando se le pida instalar tinta, aparecerá una luz en la esquina de la impresora indicándole por dónde abrir la puerta de acceso a los cartuchos. Levante la puerta de acceso a los cartuchos. Saque ambos cartuchos del paquete y tire de las lengüetas naranjas para quitar la cinta protectora sin tocar los contactos ni los inyectores. Levante la tapa del cartucho negro. Insértelo y cierre la tapa. Repita este proceso para el cartucho tricolor y cierre la puerta de acceso. Regrese a la aplicación y pulse Continuar. Para obtener una calidad de impresión óptima, pulse Continuar para imprimir una página de alineación. Levante la tapa del escáner, coloque la página de alineación boca abajo en el cristal del escáner donde se indica y después cierre la tapa del escáner. Presione el botón Copiar, que estará parpadeando, para completar el proceso de alineación. Cuando haya finalizado la alineación, pulse Continuar en la aplicación. Para imprimir desde otros dispositivos, puede ir a 123.hp.com desde su dispositivo móvil o desde otros ordenadores. Omita este paso por ahora. La configuración de su impresora HP ha finalizado. Ya puede imprimir. Pulse Omitir imprimir página por ahora. HP Smart volverá a la pantalla inicial, donde aparecerá su impresora en estado preparada. Ahora ya puede comenzar a imprimir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.